Hola, muy buenas, soy Denny Díazmingo del team de Viestren y hoy me acaba de llegar esta banana bambú 1.5.0 y la vamos a probar aquí en el tren par de Formigal, tanto en lleving como por pista, a ver qué sensaciones tenemos y la disfrutamos como se merece. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nada chicos, ya hemos probado aquí la banana bambú 2.0, así vélez bambú en el terra impar de Formigal y es una tabla que te da muy buen rollo, muy buen feeling desde el primer momento, una seguridad muy buena y con sus láminas de bambú es una tabla muy reactiva, la verdad que muy cómodo y muy de gusto con ella. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.